¿Qué es lo que hace realmente grande un cronista? Es decir, ¿por qué Pinzón sería el más grande cronista? Primero, porque es que Germán Pinzón, también él pasa la real frontera entre la ficción y la realidad, yo creo, está en esto, en que en la crónica, la crónica es contar historias, el trabajo de los periodistas es contar historias, y el personaje en esas historias, el ser humano, está más o menos en un segundo plano, eso es la realidad de la crónica. Ahora, la ficción, la diferencia está en que la ficción, la historia es más o menos un telón de fondo, y lo que está en primerísimo plano es el ser humano, ahí, cuando Germán Pinzón se mete dentro de los seres humanos, bien a fondo, ahí está pisando esa frontera. Por eso me parece que, pero logra mezclar ese ser humano con esa historia que cuenta en una proporción tan equilibrada que creo que lo hace el mejor de todos. Yo era lector, desde luego, del tiempo, porque mi padre colaboraba en ese periódico, y después de El Espectador, donde leía a Felipe González Toledo, que fue para mí tal vez el mejor cronista de asuntos humanos, no propiamente criminalísticos o policivos, sino del secreto que esconde cada acto de un individuo, o de la forma como es embestido por el destino y hecho volar en pedazos. Y no sé cuándo, en qué momento, pero en el momento menos pensado precisamente, resulté escribiendo en los periódicos. Pensaba ser periodista, pensaba primero que todo ser escritor. Era el motivo de mi vida, me parecía que yo había nacido para ser escritor, o que había nacido escritor, sin ningún derecho, desde luego, solo porque amaba la literatura. La crónica está más adelante de la ficción. Eso es una verdad descubierta hace muchos siglos. Lo que uno encuentra en la vida de periodista, que lo pone en contacto diario con todos los avatares, la existencia callejera, hogareña, de las celebraciones, de los entierros, de las tragedias y los carnavales, es ese plano del azar, el cuidadoso desorden en que se agrupan y se desagrupan las sociedades, los amores, las edades. Entonces, la prueba de realidad, el hecho de embarcarse en ese barco de los locos, que es la vida, lo prepara uno muy bien, lo surte de ideas fantásticas. Es que, ¿a quién se le ocurre, por ejemplo, que a 2.600 metros de altura se fabriquen submarinos clandestinos? Un astillero a 2.600 metros, cuando yo leí la noticia, casi me pongo a llorar de alegría. Es un poema increíble, ¿no? ¿Cómo es esto? Yo tengo un chip cha. I've got a chip cha under my skin. Entonces, la ciudad era todo. Además, yo, mi papá era pobre. Era un médico que atendía a pobres y era tan pobre como los pobres que atendía. Entonces, yo estudié en escuela pública, después en el colegio parroquial de Chapinero, viví en los barrios, en los barrios unidos del norte, en el 7 de agosto, barrios muy populares, y las ferias, que era casi un barrio de invasión, después de que papá murió. Y después conocí el yoke en el periodismo. Pero la gran maestra de mi vida fue la pobreza, que me puso en contacto con todo lo que hay que arriesgar y todo lo que se puede perder viviendo. Por ejemplo, uno se puede volver cobarde, se puede volver servil, se puede volver sicario intelectual, por miedo al hambre, por miedo a la pobreza. Pero ya cuando uno tiene el hábito de los desahucios, de dormir en un junco, en el suelo, de pasar todos los tres días sin comer, y resiste eso, entonces creo que ya tiene suficiente presencia de ánimo para ser independiente el resto de la vida. Y trabajar solo por lo que amo, en el caso del periodismo, por la verdad, y en el caso de la literatura, por la posibilidad incancelable de que el hombre supere sus precariedades humanas y se perfeccione cada vez más, y perfeccione su sociedad. Entonces, la ciudad estaba hecha de todo esto. Y el periodismo en la posibilidad de contacto inmediato, así, doloroso muchas veces, con eso, con otros desahucios, con invasiones de tierras, con barrios desocupados por entero, con gente que roba, con gente que mata, con gente que da conferencias como presidente de la República. Uno en ese recorrido constante de la escala social hay una ametralladora de acontecimientos y enseñanzas que llenan a la vida de acción. Y que a mí me encanta, porque uno es una persona por fin habitada, no es el solitario, observador, acobardado o melancólico, sino que está lleno de gente, lleno de la sociedad. Y metida con ella, y comprometido con ella, y todas estas cosas. Digamos, el proceso de Kafka, o el último libro de Germán Castro, con las manos en alto. Uno puede llorar leyendo este libro, por ejemplo, pero eso al mismo tiempo le va dejando una cedrada cantidad de belleza. Es increíble cómo las cosas trágicas son de bellas porque encierran tal vez en sí mismas su contradicción y su dialéctica. Es decir, hay evidentemente una fuerza que se levanta contra el sufrimiento innecesario, adicional, producido por seres humanos contra seres humanos. No el sufrimiento que causa un terremoto, sino el sufrimiento que causa un poder, o que causa un atropello, o injusticia. Entonces, cuando las víctimas son atacadas e inclusive son destruidas, también aquí hay una frase de Hemingway que dice que el hombre puede ser destruido, pero no derrotado. A uno lo vuelven a volver pedazos sin derrotar. Sigue siendo el que es y sigue, y eso es una belleza. Ese aliento casi cósmico que hay en el hombre en medio de su humildad, su pequeñez y su humillación, pues es, del fondo, de poesía, es el Big Bang futuro, de un magma así de grande. Muchísimas gracias, doctor Germán. Espero no haber sido demasiado incoherente. No, señor, señor, todo lo contrario. Y estoy muy agradecido yo con ustedes. Muchas gracias, doctor Germán. Muchas gracias. Muchas gracias.